Música Hay mucha gente pobre en esta calle Viven en tiendas de campaña ¿Por qué han tenido a vivir acá? ¿Por qué la gente del gobierno no les da la orden de marcharse? ¿Es insegur esta calle? ¿Qué tipo de trabajo realizan? ¿Qué comen cada día? Si conoces a alguien que lo sepa, por favor, díganoslo Quítanos